La vida me permite, te amaré por siempre, te cuidaré toda mi vida, te respetaré hasta que me muera, no te dejaré por nada, ni por nadie a mi amor, esto te ofrezco para toda la vida. Ay Anita, que astuta que sos, olvídate de mi, maldita y feliz, tanto daño me hiciste, no sabes cuanto te odio, sabes algo, yo si te quería. Yo te amaba porquería, pero ahora, te deseo lo peor en esta vida, y si es posible, hasta en la otra vida también. Olvídate de mi amor, márchate y ya no vuelvas más, ahí la puerta está bien abierta, por favor ya no te detengas, tú decías que me amabas, que sin mi tú no eras nada. Eran falsas tus palabras, tú con otra me engañabas. Ya porque dicen que eres bonito, piensas humillarme, yo también tengo mi orgullo. Como tu corazón de piedra, eso quisiera yo tener, para no sentir este dolor, como quisiera yo morir. Ya no me llames, no me busques, porque tú nunca me amas, solamente espero que un día no llores como lloré por ti. Ahora sí, eres libre de publicar en tus redes, con tu nuevo amorcito, tu chinita, tu gordita, tu flaquita, tu bonita, con tu cualquier cosita pues. Simplemente, me falle un camino de lo que tú hagas con tu maldita vida. Qué desacción siento por ti, solamente escuchar tu voz, no sé con qué quererte, atreves nuevamente a molestar. Lo pasado ya es pasado, tú ya no entres en mi vida, mira todo lo que te perdiste, este corazón ya te olvidó. Después que estuviste conmigo, puedes nomás la parte con la que tú quieras. Ya me contaron por ahí, que te estaban tratando mal, pero de lo que tú me hiciste, eso tenías que pagar. Te dejo tu noviecita, tan linda que tú tenías, con la cual tú me cambiaste, y te largaste aquel día. Sabes, para ser honesta, fui demasiado para ti. Y aunque tú no quieras, deberías agradecerme, no cualquiera anda conmigo, la verdad, la verdad es que tuviste suerte. Revelación Records, la marca del éxito, ya es dita Isabel, capaz suma Juego Teñita. Juego Teñita.